Los informes que se han desarrollado sobre la contaminación del río La Pasión han generado contradicciones sobre si existe o no un plaguicida en sus aguas que mató a miles de peces, anfibios y crustáceos. El 27 de mayo, la Universidad de San Carlos de Guatemala explicó que se había detectado el plaguicida malatión en el afluente. Sin embargo, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Óscar Medinilla, explicó que recibieron los resultados de un segundo informe de esa casa de estudios que asegura que no se detectó ningún pesticida. Finalmente, el viernes el Instituto Nacional de Ciencias Forenses envió los resultados de un análisis a la Fiscalía de Ambiente y confirmó la contaminación en el río. De acuerdo con la hipótesis de los habitantes de Sayak-Chepeteng, las primeras muertes sucedieron después de una lluvia el 28 de abril que provocó un desborde en las piletas de oxidación de la empresa Reforestación de Palma del Petén S.A. y los químicos terminaron en la corriente de la pasión.